¡Ay, me voy a decir aunque te puedo gris, aunque te puedo gris! ¡Ay, me voy a decir aunque te puedo gris! No hubiera tenido hasta el mes, no supe que inventar para que no se vaya a ver mis manos de tu humed Ya ven, no me queda otra opción, no pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón, por la que volvás a creer Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo que te tolís Vos sos esa simple razón, porque siempre quiero volver Para agradecerte, porque hoy se me lo diga, me dejó de dormir Me dejó de dormir Arriba, bravo Vos sos esa simple razón, y mi mordia son de ir Por la que volvás a creer, me dejó de dormir Me dejó de dormir Me dejó de dormir Me dejó de dormir